Dices que ya no crees en el amor Que las relaciones no son lo tuyo Dices que tú ya no confías en mí Y que tú ya no eres feliz aquí Toma mi mano, vámonos de aquí Déjame enseñarte lo que haría por alguien como tú Por alguien como tú Toma mi mano, vámonos de aquí Déjame enseñarte lo que haría por alguien como tú Por alguien como tú Sigues ocultando tu corazón en mí Pero no sabes cuándo pueda enamorarte Quiero que estés aquí Puedo hacerte feliz A la luna te puedo llevar Si me dejas tú 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 Yo sé que puedo ser lo mejor para ti Si me dejas tú Si me dejas tú Si me dejas tú Si me dejas tú Lo que hay dentro de mí Yo sé todo, podría cambiar en un instante Pero déjame invitar de esta noche a bailar A bailar, a bailar Vamos cariño, ya no hay que sufrir Acuéstate en mi pecho, que yo estoy para ti Siempre para ti Toma mi mano, vámonos de aquí Déjame enseñarte lo que haré por alguien como tú Toma mi mano, vámonos de aquí Déjame enseñarte lo que haré por alguien como tú Por alguien como tú Toma mi mano, vámonos de aquí 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 Toma mi mano, vámonos de aquí